¿Cómo le afecta aquí o te interesa algo de su historia? O sea, según lo que buscas, a nivel teórico también vas construyendo y buscando los elementos para construir los indicadores, ¿no? Situándote políticamente, no políticamente y contextualmente, pero también situándote según lo que estás buscando, porque no es igual cómo afecta el nivel socioeconómico a unas cosas o a otras, y por lo tanto, si ves, si quieres ver cómo afecta una determinada de las cosas, igual tiene sentido que busques unos indicadores. Si quieres ver cómo afecta esa otra, igual son otros. Entonces, igual es no buscar un indicador que sea unívoco, sino simplemente pensar. Y eso desde siempre se ha hecho a nivel teórico. Yo puedo hablar un poco de la experiencia mía. Bueno, o sea, yo hace una época, en una época hace mucho tiempo que no me daban miedo los números, me dediqué un tiempo, pero después no sé qué me pasó, seguramente un error, pero tuve como un cortocircuito que me ponía muy nerviosa porque todo lo que quería hacer no me servía como herramienta de la estadística. Y supongo que por muchas influencias también del contexto, etc., la fui dejando hasta el punto que ahora entiendo nada, casi, ¿no? Y entonces, bueno, para reconciliarme, pues que seguramente estaría bien, o sea, a nivel teórico, tengo claro que es un instrumento y que sirve de todos en función de lo que tengas, ¿no? Pero en la práctica no la utilizo y no me atrae, etc., en este momento, y creo que es parte de un error. Y entonces, o sea, en tu experiencia, me gustaría que me dijeras si crees que es un instrumento útil, no sé si para, o eficaz, para ilustrar, para persuadir, para descubrir, no sé, o sea, cuando hay un planteamiento teórico como complejo, interdisciplinar, detrás, ¿no? O sea, ¿qué papel en tu experiencia crees que puede jugar la estadística cuando trabajas con cuestiones, como ya decía, que, o sea, que a veces parece que son inconmensurables, ¿no? Que no cuadran la estadística. Yo creo que hay que saber los datos, mirarlos, etc., pero claro, la estadística se puede sofisticar bastante más, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu impresión? Porque, porque, no hay impresión, pero es impresión para mucho, o sea, ¿no? Yo creo que vale para unas cosas y no vale para otras. Nos dice unas cosas y no nos dice otras. Y vuelvo a que tenemos que saber de qué, o sea, qué es lo que queremos decir. Ahora, yo creo que desde un pensamiento crítico, ¿eh? Tenemos que ser capaces de entender, quiero decir, porque el peso de la estadística y los números en esta sociedad que vivimos es importante, ¿eh? Y si no, solo tenemos que ver, leer los periódicos y qué es lo que sale y qué es lo que nos dicen. Entonces, si no, yo creo que es importante saber decodificar eso, entender qué pasa con eso y poder criticarlo e intentar visualizarlo de otra manera, ¿no? Algunas cosas. Yo qué sé, es que, ¿qué diría? ¿Qué dirías si de algo? Se me ocurre ahora casi un ejemplo, pero, pues eso, si la EPA cambia las definiciones, que ha cambiado las definiciones, oye. Que no es que haya menos gente parada, sino que ha cambiado las definiciones. Entonces, y yo creo que hay cuestiones para las que la estadística sirve en real. Por ejemplo, ¿por qué en un país en el que, no me estoy hablando de ahora, pero hace 15 años, el porcentaje de gente inmigrada es pequeño, ¿eh? Hay esa especie, hay todo un imaginario social alrededor de la inmigración que tiene muy poco que ver con la cantidad de gente que hay. Bueno, pues puedes, en ese caso, los datos te pueden servir para decir, oye, miren ustedes alrededor. Hay unos, o sea, no hay tanta gente. ¿Cómo para que sostenga que se percibido como un fenómeno peligroso? ¿Qué está pasando? ¿No? Quiero decir, o incluso lo mismo que te decía antes, que igual os parece un ejemplo que no es muy allá, pero yo estoy harta de que comparen mi comportamiento como persona con respecto a algunas personas que hicieron unas cosas muy raras, que nadie había hecho de eso hasta entonces. Quiero decir, quiero decir que la explicación, no sé, será una cosa generacional, pero la explicación de que nos hemos ido tarde de casa. No estás haciendo lo que te tocaba, que era, por supuesto, ser madre y tener un compañero o compañero para el resto de tus días, etcétera, etcétera. Por eso, hacen comparado con una generación que resulta que ha hecho unas cosas, bueno, con un grupo de gente, ¿no? La gente que fue protagonista de Babybunker, yo lo he tratadoísima, o sea, pero si nadie, o sea, sí. Y que decir, en ese sentido, para mí, la estadística me ha ayudado en momentos, sin pensar que sea, creo que sea, ¿eh? Para eso, no sé, algo, me ha ayudado en momentos a hacer ver a gente que hay cosas que no saben cómo lo han pensado, o sea, que no todo el mundo, porque tú vas, para mí el ejemplo de las familias numerosas es el que funciona, claro, te tiene que interesar decir, no quiero decir, te puede parecer que es una cosa que no sirve para nada, pero yo creo que sí, que tiene, tiene algo, ¿no? Que es, tú vas a un bar y dices, no, no, señoras, que no, que eso de las familias numerosas que tampoco haya tantas, y todo el mundo, o sea, puedes probar además en diferentes tipos de bares, ¿eh? O en diferentes tipos de ambientes, que siempre te van a venir porque, porque yo conozco y porque mi, claro, yo siempre digo, mi madre son diez, pero claro, es que son diez personas que están diciendo, somos diez, y si han tenido hijas e hijas, son un montón de gente diciendo, mi abuela tuvo diez, si tú has tenido una hija sorrón, solo estás tú para decir, oye, que yo soy hija única, ¿eh? Y si tú no has tenido hijos, no hay nadie que diga, esta señora es mi madre. Entonces, en ese sentido, sí que creo que a veces, la percepción que tenemos en cuestiones que están muy relacionadas con la vida cotidiana de algunas cosas, la estadística nos puede ayudar a ver que las cosas en el pasado no fueron tal como pensábamos. Y con todos los problemas que tienen, por ejemplo, la medición del trabajo, oye, si, si, ver, pues que en 1900 había un montón de señoras, que incluso con los problemas que tiene el concepto de trabajo, ¿eh? Y, eh, eh, y cómo se articula la modernidad, pues que, eh, que eso de trabajar no es una cosa que se alimenta en los años 70, ¿eh? Antes la gente, las señoras, trabajaban, entonces, en ese sentido, sí que creo que a veces nos puede ayudar, o si, o si, si me ha olvidado tu nombre, ¿eh? Y si Bea pudiera ver, ¿eh? Cuántos hombres y mujeres había en la escuela de enfermería hace unos 50 años, pues igual podría haber, a ver si habría, ¿no? No sé, yo creo que a veces sí que ayuda, sin pensar que nos va a solucionar, que no sé qué cosas, y creo, y creo, por ejemplo, antes hemos estado hablando sobre las encuestas del tiempo, o los, o los presupuestos, o las cuentas satélites, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que ir un poco más allá, quiero decir, necesitamos trabajar cualitativamente también con lo que está pasando con el, con el tiempo, para entender a lo que nos no, sino, eh, igual nos quedamos ahí, ¿no? O yo trabajo sobre reproducción, eh, no entendía solo como biológica, ¿no? Un trabajo que hicimos sobre la reproducción de la familia, en un sentido amplio, vale, pues trabajamos con estadísticas, pero también trabajamos con metodología cualitativa, ¿no? Pero a veces, no sé, eh, creo que ayuda ahí, creo que también nos ayuda a dimensionar las cosas, quiero decir, eh, eh, la cantidad de personas, eh, de mujeres que deciden ser madres solas en este país es pequeña, yo no digo que no sea importante, pero es pequeña, ¿eh? Entonces, a veces, la estadística, lo que nos ayuda, yo creo que es a determinadas cosas, bueno, también, de alguna manera, ser capaces de ver cuánto impacto tienen, en qué número, en cuánta gente tienen impacto, sin quitar que el que haya es importante, eh, pero bueno, sí que ayudan, y luego, pues cuestiones que tienen que ver, eh, con la gestión, yo creo que hay cosas que, que se necesitan saber, ¿cuánta gente tienes en edad de escolarizar? Para saber, eh, eh, cuánta gente necesitas, no sé, y luego hay cosas para que no sirve, antes estaba diciendo, ¿no?, que está trabajando con las estadísticas, ¿cómo es? Bueno, con las estadísticas de los lingüísticos, ¿no? Pues explica-te lo que eres. Bueno, con las estadísticas de los lingüísticos, y llavors el que deien es que una variable importante es la transmisión lingüística intergeneracional, es a dir, quina llengua traspassa pares o manes als nens que creixen, no?, els i nenes. Clar, això, a mi, no sé com adaptar-ho, això per una banda, i a més, després, doncs, amb el fenomen de la nova immigració, a Catalunya ens hem trobat, doncs, que tenim, en zones com Girona, més de 100 llengües d'altres països, que és important, no?, que la gent no perdi aquest vincle amb la seva, amb la cultura de l'opinió d'entrada, no?, llavors, si vols analitzar, per una banda, no?, la llengua, si, per una banda, quina és la... generalment l'escola catalana funciona com a integradora dels nens, especialment a l'àmbit de fora de Barcelona, com a integradora a la llengua catalana, no?, a Barcelona no ho conec, però podria dir que són altres també, no?, doncs, uses estadístiques de la Generalitat de Catalunya amb això del Departament de Política Lengüística, això per una banda. Per altra banda, vols saber quins resultats tenen les classes que fem de català per adults amb tota la nova immigració, no?, i vols que també respecti la cultura, és a dir, intentar fer de Catalunya una cultura prodilingüe, que pugui imploure tothom, jo, bueno, no sé si volies això una mica, és com que, bueno, dic que soc de lletres, em perdo en el número, em deia, la xifra fa por, no?, i ja no sé com interpretar, no?, també. I jo crec que segurament, però en algunes de les que planté, Ache, no te podes crear una estadística, necesitas hacer el otro tipo, no?, i fer una investigació qualitativa en la que puedas ver lo que ella quiere, una de las, no?, antes decíamos, ¿eso que quiere saber?, que es, ¿tienen alguna incidencia las classes de català que yo les doy a estas mujeres inmigrantes en la relación lingüística que luego tienen con sus hijos e hijas, síganla, ahí sí, y cómo es, no?, porque tampoco quiere que sus clases de català, por sus clases de català, dejen de hablar en sus leves, no?, eso es la pregubación, la que tienes, no?, ahí yo sí que creo que hay que utilizarlo, pero luego, además, hay una cuestión que igual, eh, tiene menos que ver con el número, y más que ver con el diseño de las fuentes, que yo creo que, viendo las fuentes estadísticas, y es un ejercicio bonito, eh, y yo lo he hecho alguna vez en clase y ahora os voy a contar algún ejemplo para que veáis, eh, del estudio de las fuentes estadísticas podemos saber bastantes cosas de las sociedades en las que vivimos, eh, y de cómo se perciben las cosas, por ejemplo, eh, en un, en una encuesta, en un estudio hecho a partir de una encuesta sobre, eh, la transmisión del SIDA, etcétera, etcétera, ¿no?, estaba allí, pues, eh, un hombre cuyo nombre no puedo recordar, eh, un alumno del Máster de Investigación Feminista de este año, intentando mirar una serie de cosas, y me dice, joder, pues fíjate que aquí no aparece por ningún lado, aparece, eh, bueno, diferentes maneras de transmisión y transmisión sexual entre, entre parejas de diferente sexo, y del mismo sexo solo aparecen hombres, y, ¿cómo puede ser?, y le digo, joder, pues vete a ver qué definiciones hace, claro, define la sexualidad como penetración, entonces, si la sexualidad es penetración, eh, eh, o sea, bien, ¿qué tipo de cosas estamos hablando?, y hubo otra que hizo una crítica, pero no me puedo acordar exactamente de qué, sobre las estadísticas que tienen que ver con maltrato, ¿no?, y cómo, cómo se está, cómo se predibuja la figura en la persona maltratada también a través de la estadística, o otra, eh, que no estoy aquí, pero que, que viene a esta clase, que es Begoña, que ella ha trabajado con el censo agrario, que es lo que os decía antes, eh, y que tiene que ver también con toda esa transformación del concepto de trabajo, pero ella ha trabajado con el censo agrario y, y se lo conocen bien, ¿no?, y entonces planteó, eh, recuperó bastantes sistemas de censo agrario y mostraba cómo todo aquello que tiene que ver con la maquinaria, eh, que es un ámbito masculino, eh, todavía, yo creo, está recogido con todo tipo de detalle, todo lo que tiene que ver con la transformación de los productos, se pregunta bien, un poco, o sea, quiero decir que nos puede dar el, el mirar, eh, cómo se reflejan en la, en las fuentes estadísticas las cosas, yo creo que también nos da, eh, luces sobre otras cuestiones, eh, en vez de mirar solo que nos den números, sino, ¿por qué no miran así?, ¿por qué no lo miran de otra manera?, ¿qué?, ¿qué hay ahí detrás?, ¿qué hay ahí detrás?, ¿por qué incluso cuando queremos hacer una cuestión sobre el uso de tiempo para que quede reflejado?, que efectivamente las mujeres trabajan más horas, si contamos el reproductivo y reproductivo, somos incapaces de incorporar, o son incapaces, no somos, pero bueno, eh, la simultaneidad, ¿no?, que es importante, porque si no nos pueden enseñar algunas cosas, entonces, yo también creo que fuera ahí, las fuentes estadísticas también nos están hablando de, bueno, en qué sociedad vivimos, cómo se están transformando, y si realmente se están transformando las cosas, bueno, no sé, pero bueno, que hay, hacer así una generología de las células, es, yo creo que es productivo, eh, me parece a mí mismo. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, a ti ya las que es trabajo con el tema de encuestas, es muy simple, muy tonto, eh, a lo mejor te ríes, pero, o sea, ¿a quién pregunta?, ¿sabes?, porque yo qué sé, mira que hacen miles de encuestas, por ejemplo, yo personalmente no le cerro nunca la puerta a nadie que me haya venido a hacer una encuesta, pero nunca me ha preguntado de nadie, mira que, no paran de sacar encuestas de miles de cosas, entonces, siempre me ha quedado la duda de, ¿a quién pregunta?, porque en teoría tiene que ser una población representativa, al azar, que vaya cambiando, no sé, entonces ya, partiendo del tema de los resultados, ¿no?, pues depende del tipo de encuesta, eh, por ejemplo, en las encuestas que implementan los institutos de estadística, bueno, en el censo preguntan a todo el mundo, en teoría, eh, vale, pero, bueno, hay que recogen tener la información de todo el mundo. En otro tipo de encuesta, eh, preguntan, eh, eh, a una parte de la población, yo qué sé, la encuesta, yo les digo las que me sepan de memoria, eh, la encuesta de, 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 de validación del padrón preguntan a 15.000 personas, eh, y entonces establecen unas rutas aleatorias por las casas, eh, y hay algunas encuestas como es la EPA, por ejemplo, la encuesta de la población activa y las otras dos casiones, eh, más locales de, de, de la misma, que algunas son mucho más interesantes que la EPA, por cierto, en que preguntan notativamente y va preguntando a la misma gente. Y luego hay dos tipos de encuestas que son, eh, no sé, aquí, me imagino que en particular no tiene igual, pero en Bilbao hay un sitio clave, que si tú pasas por ahí, sabes que te van a hacer una encuesta, eh, entonces si tienes prisa, es mucho mejor pasar corriendo, eh, sobre todo si has trabajado tú haciendo encuestas, eh, porque le dan mucho pago decir que no. Entonces, depende del tipo de encuestas. Entonces, hay encuestas en las que preguntan aleatoriamente a quién pasa por la zona, y hay otro tipo de encuestas en las que se definen, eh, bueno, siempre se supone que hay una definición previa de a quién vas a preguntar, eh, y depende del tipo de encuestro que utilices, será una gente u otra, eh, y luego también depende del tipo de encuestadores y encuestadores que utilices. Cuánto les pagan también, yo creo, no, pero hay, bueno, hay maneras, eh, igual también usted puede decir algo, bueno, a la actualidad, lo que decimos, por, ¿no?, procesales, eh, se dirigen, pues hay fórmulas, qué cantidad de personas tienes que, que aplicar para un tipo de error, y, y luego a veces también hay, bueno, más variantes, no se hace como categorías, no, cajitas, que, pues, hay que tener un tanto por ciento de mujeres que no cumpleo, pues, hay que que recortar por, que, ese, nivel de cariño, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cuántos tienes? Me llevan y me dicen, no, no te pregunto más, porque no sirves, porque no, 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 y luego por teléfono, ¿no?, hay, o sea, telefónica también. Sí, luego también hay la cuestión del teléfono, pero que hay, hay más eso todavía, porque no todo el mundo ha tenido teléfono, no todo el mundo está en casa para coger el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cosa que, que, que iba a plantear Gárdena, que es una pregunta que yo también quiero decir. Bueno, es sobre la cuestión, hemos hablado, ha hablado antes, y un poco así, sobre cómo se construyen los indicadores y quién hace esas investigaciones, pero a mí lo que me preocupa también es, luego, quién puede usar esas investigaciones, ¿no? A mí ha pasado en, en dos casos, bueno, bueno, cuando estaba haciendo la tesis de, 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 de final de carrera, que buscabas los resultados de la encuesta, si estás de, si te sientes más vasco, más español, etcétera, etcétera, que hay tantos de gobierno vasco como a nivel nacional, y, eh, no hubo manera, contacté los dos servicios estadísticos y no hubo manera de que pasaran los datos, no se podían utilizar, y los únicos datos que se podían utilizar eran los que estaban publicados, y en los datos publicados no estaban todas las características, por ejemplo, no explicaban el orden con el que habían sido puestas las respuestas, que, obviamente, es una cosa fundamental para saber cuándo se define una persona, ¿no? Y luego, ahora, que me, que me está pasando por otra investigación, que hemos pedido otros datos, también, eh, oficiales, pagados con, eh, el dinero de todo el mundo, y me están contestando que, bueno, tengo que hacer una petición oficial a partir de, eh, como si no toda la gente pudiese tener acceso a estos datos, y es como, si son datos públicos y datos oficiales, ¿por qué están controlados? ¿Qué miedo hay a que estos datos se conozcan? O sea, no solo ya cómo los construyen, sino luego cómo los controlan, cómo mantienen el poder sobre esta información. Esto me parece un tema que, desde un punto de vista feminista, es súper importante. Sí, porque tenemos, por un lado, la ley de protección de datos, que es una cosa que se supone, ¿no?, que, que está, y que yo creo que está bien que esté, y que más, cuantos malos tendrían que estar, porque hay veces que no sabes por qué tus datos, eh, eh, que, os voy a apuntar una venta tan corta, pero en mi casa, ya estáis, nos ha hecho un contrato de teléfono sin que nadie lo hiciera, ¿no?, y entonces dice, te dice además, a la persona que es titular del teléfono, que tú has dado los datos, y dice, no, 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 que no, de los datos, pues a algún familiar que no, que, o sea, los habéis sacado de algún lado, ¿no?, pues hay, ¿cómo? ¿Eh? No, porque ahora, ¿cómo no hace falta firmas? Como se supone que lo puedes hacer por teléfono, sí, sí, no, al final, pues hazle vueltos dinero, y no sé qué, pero, pero no les hemos pagado nunca, pero, es decir, ¿cómo por una parte parece que hay unos datos que circulan, eh?, no sé, eh, así, mi madre me decía el otro día, que tiene un móvil, no sé, yo no tengo móvil, pero ella tiene un móvil, y su teléfono nos figura en la lista, que no te pueden decir, oiga señora, que yo le he visto la lista de teléfonos, no, y le están llamando para venderle, no sé qué, o sea, hay datos que circulan, y hay otros, que luego, hay dificultades muy grandes para trabajar con ellos, ¿no?, y luego también hay una tensión, que, que no sé si se habrá pasado alguna vez, a nosotros nos está pasando ahora, ¿no?, por ejemplo, hay colectivos que quieren verse reflejados en, por ejemplo, y vuelvo al, por volver a un ejemplo pluráctico, ¿eh?, a la historia está divulgado, y, y el sistema de indicadores, entonces, eh, quien te contrata es una gente que, bueno, que es técnica, o sea, no, tampoco, no son políticas, son técnicas del ayuntamiento, que están en, en un, en, bueno, pues, en un consejo con, con más mujeres, etcétera, etcétera, entonces, resulta que la, que, quiere, que todos los indicadores que puedas, los desgloses por, por, por discapacidad, cosa, que no hay datos, y que depende de qué cosas, a lo cual es mejor que no haya, ¿no?, o, o que, eh, des datos sobre porcentaje de gitanos y gitanas en unas cosas que, es que, pero, ni existen, ni probablemente tengan por qué, por qué existir, es decir, que, bueno, no sé, ¿no?, y hay, también, otro tipo de tensión, ¿no?, de, de, ¿cómo es verdad?, y en el caso de la gente, de las mujeres discapacitadas, yo creo que lo que quieren es, eh, en esa foto yo también quiero estar, eh, porque nosotros existimos, y no es lo mismo lo que es una vivienda adecuada para una persona que me decía, y es de ruedas, una vivienda adecuada para una persona que no me decía de ruedas, no es lo mismo una vivienda adecuada para una señora de 85 años si no tiene ascensor y vive en el cuarto piso, eh, eso tiene que ver con el concepto, por ejemplo, de seguridad así, amplio, con el que trabaja el Ayuntamiento de Bilbao, en el que se supone que cuestiones comunes hay que, tienen que estar, tiene que ser posible, entonces, pero cómo, todo eso, cómo se, 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 no se, hay diferentes tipos de cuestiones, pero al final, todo lo que tiene que ver con la construcción estadística estatal, tiene relación con el poder, y ahí están, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar. De hecho, hace muchos años, en Suecia, hubo una campaña de boicot muy fuerte al censo, y también aquí, en el censo de 1991, hubo unos cambios en las maneras de preguntarse que las características de los domicilios, eh, de hecho, hay una investigación para la Comunidad de Madrid sobre eso, eh, y la gente estaba bastante mosca porque pensaba que eso tenía que ver con, eh, la recaudación, eh, que iba a tener influencia en todo lo que tiene que ver con los impuestos, y hubo cierto, eh, rechazo a, ¿no?, a los cambios que habían introducido en el censo. Es decir, que luego, bueno, hay como Tomás y Dacas ahí. Veient una miqueta, doncs, la importància d'aquestes, bueno, perspectives que cada vegada són més usuals en, en moltes disciplines, doncs, a veure aquesta integració metodològica i, per tant, també a veure les aportacions de la metodologia quantitativa i, també, doncs, quins esbiaixos hi podem estar produint des de l'endocentrisme i de més, doncs, avui ens animem aquí a escoltar la Marta, no?, que ens explicarà tot això que està com amagat darrere un vel, no?, estadístic, com ella proposa en el títol, i, bueno, jo sóc l'afortunada, que sense coneixer-la, però vaig conèixer ahir just, doncs, tinc l'honor de poder-la presentar una mica i, tot i que ja veig que molts la coneixeu, doncs, faré cinc cèntims que tinc aquí apuntats i que és important que, bueno, que podamos presentar-la una mica, encara que ella no volia que la presentéssim i s'ho faria presentar-se sola, però, bueno, està bé fer-ho així. Aleshores, doncs, bueno, la impressió que m'ha donat a mi és que la Marta és molt polifacètica, no?, amb una estona de xerrada, ja vam veure tota la seva diversitat de trajectòries, no?, però, bueno, destaca potser, com aquí tinc a assenyalar, doncs, la demografia com la disciplina en la que potser té una trajectòria més llarga, sobretot amb la seva experiència en el Centre d'Estudis demogràfics aquí, no?, a Catalunya. Aleshores, doncs, bueno, d'alguna forma, la incorporació de la perspectiva de gènere en la demografia és en la seva especialització, tot i que també l'àmbit de formació familiar i del treball, doncs, també ens són destacables i, per tant, segurament, els seus múltiples i diversos exemples, no?, ens els anirà enfocant en aquests tres eixos, no?, imagino. És professora des de fa anys a la Universitat del País Basc i, bueno, està amb màsters relacionats amb el tema que a qui ens interessa i ens ocupa com és el màster d'Igualtat de Dones i Homes o el d'Estudis Femiquistes. I si hi ha coses que segur que m'he deixat que són interessants, estic segura que ella mateixa al llarg de la sessió d'avui ens els anirà dient, eh? Tot teu, Marta? Vinga, molt bona tarda. Estic molt contenta d'estar aquí i parlar en castellà, perquè parlo català, però, bueno, estic una mica des d'entrenada. Bueno, jo vaig fer... Bueno, me invito Bárbara hace mucho tiempo i llevo anys treballant en metodologia cuantitativa però també en qualitativa. De fet, ara soc professora de técnicas qualitatives i al final intentaré fer una proposta de cara a integrar les dues perspectives que és el que jo crec que, al fin i al cabo, és més fructífero. Almenys en els campos en els que jo treballo. El vellestadístic és un préstamo tomat d'un artículo de Andreu Domingo, la mujer immigrada tras el vellestadístic, però me sembla una metàfora molt bonita i que ilustra lo que pasa, què està passant o què passa con la estadística. És veritat que ayer, hablando con elles, me explicaban que segurament a molta gent de la que està aquí les interessa més coses com de microestadística. Jo estic més acostumbrada, o el treball que jo he desempeñado hasta ara i el que més conozco i, per tant, del que més puedo parlar, té que ver amb el uso de fuentes estadístiques secundàries, amb el uso de fuentes que tu no has diseñado. De todas maneras, mañana, com va a haber presentaciones, etc., yo creo que ahí podremos profundizar más en este otro ámbito. Qué pasa cuando tú estás diseñando las propias estadísticas con las que vas a trabajar. En principio, yo, de lo que voy a hablar y la mayoría de los ejemplos que voy a poner tiene que ver con qué pasa cuando estás trabajando con estadísticas que no has diseñado tú o qué tipo de propuestas se pueden hacer para trabajar con estadísticas que tú no controlas. Quiero decir, qué tipo de propuestas podemos hacer, por ejemplo, al IDESCAD o al ayuntamiento de un pueblo para el que estemos trabajando. Dicho esto, lo que voy a intentar, y no sé si voy a poder estarme quieta en esta mesa, porque me cuesta bastante estar quieta, pero lo que voy a intentar es evidenciar la incidencia de las fuentes de datos cuantitativas en la construcción de la realidad social. Es decir, hacer una reflexión sobre qué son las fuentes de datos. No hace falta que copiéis, porque está colgado. Si queréis, lo podéis descargar. Y también, de alguna manera, ver cómo a veces la estadística está construyendo la realidad social, pero a veces el imaginario social también está determinando de qué manera recogen los datos la estadística, que tiene más que ver con el imaginario social que no con los procesos que está viviendo la sociedad que queremos investigar o la sociedad en la que estamos inmersas. Y la segunda cuestión sería reflexionar sobre la incidencia de la epistemología feminista en la metodología cuantitativa, tanto desde una perspectiva más teórica como desde una más práctica. La verdad es que creo que voy a hacer mejor lo de la práctica, pero intentaré, bueno, pues también apuntar algunas reflexiones teóricas. Para empezar, os propongo un ejercicio. No para hacer a solas, sino con quien tengáis al lado. Que es, si podéis pensar en un corto espacio de tiempo, un breve espacio de tiempo, sobre tres cuestiones. También para situarme yo un poco en dónde estáis, qué sabéis, qué no sabéis, y a partir de ahí poder hablar. La primera cuestión sería sobre los datos, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenéis con los datos estadísticos? ¿Cuál es ese dato estadístico que siempre quisisteis saber y nunca encontrasteis? Ese dato que te gustaría ver por algo, y también me gustaría saber por qué. Ese dato que siempre quisisteis saber y nunca encontraste. Si os parece que los datos estadísticos aparecen desglosados por género adecuadamente, y si creéis que tal y como aparecen desglosados, es suficiente una cosa así. La segunda cuestión sería abrir las fuentes, qué fuentes conocéis, con cuáles habéis trabajado, y si conocéis algún ejemplo de transformación, es decir, de alguna fuente que por alguna cuestión haya cambiado. Sea porque se ha incorporado una perspectiva de género de la que antes carecía, sea por cualquier otra cosa, ¿vale? Y lo último sería sobre la producción estadística. En manos de quién está, qué características tiene, qué tipo de operaciones estadísticas se ha llevado a cabo, y si ha habido cambios en los últimos tiempos y de qué tipo, y qué consecuencias pueden tener esos cambios, ¿vale? ¿Lo habláis así en...? No, pues no, en alguno más, ¿eh? No, pues no... No, pues no, en algún lugar. No, pues no, hoy tendremos las aplicaciones estadísticas. Ok, pero... Estáis planos ahora. Así, hasta lo que están. Gracias. 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 está un poco tarde y si no nos vamos a alargar aquí. ¿Qué es lo que habéis respondido? ¿Qué os han sugerido estas preguntas? ¿Alguien se anima a hablar? ¿Hay algún dato que alguien haya toda su vida querido encontrar o haya algún tema en el que pensáis que no existen datos que os gustaría que existiesen por alguna razón? O al revés, incluso hay algunos datos que querríais hacer desaparecer del mundo. ¿Nadie se anima a dejar el tema? Bueno, no sé, yo por ejemplo, tratando de ver el inicio, tratando de hacer un poco historia de la ciencia actual, viendo el origen, por ejemplo, de la carrera de farmacia, tratando de buscar quiénes entraron, no está desagregado por sexo, o sea, no puedo saber si había mujeres, había hombres, y es una cosa, o sea, que no existe y ya parece que me tengo que resignar que no hay manera. Por ejemplo, ¿tú tenías otra cosa? Bueno, yo simplemente relacionada con mi trabajo, yo laburo estadísticas, somos fuente primaria de datos, que trabajamos con algo judicial y elaboramos estadísticas en los tratos. Entonces, uno de los datos que no hay manera tampoco de incorporar en la estadística judicial es la de los tratos en parejas del mismo sexo, y a pesar de que está en matrimonio legalizado y demás, no hay manera que se incorpore eso en la estadística. Y tampoco no se encuentro en sea donde sea que busco, ¿no? No, nadie más quiere decir nada. Bueno, un problema, ¿me pones en la siguiente? Sí, voy avanzando un poco. Cuando hablamos de fuentes estadísticas, hablamos de ejercicios objetivos, lo pongo entre comillas, creo que no hay nada de objetivo en esta vida, de cuantificación, es decir, queremos medir algo, cuantificar algo, ponerle un número. Y tal como has acuntado, ¿cómo te llamas? Cristina, cuando queremos tratar, cuanto más novedoso o menos aceptado socialmente o, bueno, sí, cuando un comportamiento esté menos aceptado socialmente o menos valorado o se le dé menos importancia, pues tenemos muchas menos posibilidades de que esté recogido en las estadísticas. Estás diciendo malos tratos entre parejas del mismo sexo, pero si miramos el exceso de este país hasta 1991 no recoge datos sobre parejas de hecho, ¿eh? No ya del mismo sexo, ni siquiera de sexos diferentes, ¿eh? Esa es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, que los datos estadísticos recogen información sobre comportamientos que están aceptados y valorados, ¿eh? De alguna manera normalmente. Y sobre el resto no recoge información porque no parece que exista, ¿eh? Por otro lado, cuanto mayor sea la envergadura de una operación estadística, menos posibilidad tenemos de que se transforme con cierto dinamismo, ¿eh? El censo es una cosa a la que le cuesta mucho adaptarse a los cambios. Si buscamos encuestas, bueno, las encuestas no preguntan a toda la población, cuesta mucho menos dinero, ¿eh? Y eso es más fácil que se transforman. Pero tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de cuentas de datos, que les cuesta, les cuesta adaptarse a los cambios. Y podemos volver al ejemplo del sexo, ¿eh? Hasta 1991 no va a recoger las parejas de hecho, pero es que tampoco pregunta a las mujeres, ¿eh? Que no están casadas sobre su fecundidad, ¿eh? Solo pregunta a las mujeres casadas, porque se supone que la fecundidad extramatrimonial es una cosa que esté bien vista, ¿eh? Y por último, además, otra de las cuestiones que nos pasan con las estadísticas es que hay una tensión cuando se quieren introducir cambios entre poder seguir haciendo aquellas series con las que se ha venido trabajando, ¿eh? E incorporar esos nuevos datos que nos interesan. Esto, por ejemplo, pasa con todas las estadísticas que tienen que ver con la medición del trabajo, ¿eh? Y, bueno, ha habido reformulaciones, hay algunas maneras de trabajar que es doblar, ¿eh? Doblar las definiciones, es decir, seguir trabajando con la definición que trabajaba esa estadística anteriormente, pero incorporar una nueva definición. Esto es una... Esta estrategia la ha utilizado mucho le gustar, por ejemplo, trabajaba con el Estado civil legal y el Estado civil de hecho, que era una manera de saber, bueno, yo puedo estar perfectamente casada, ¿eh? Y resulta que hace diez años que no convivo con ese señor o con esa señora con la que estoy casada, ¿eh? Me interesa saber realmente la gente que le está pasando. Entonces, esas tres cosas yo creo que son importantes cuando estamos trabajando con fuentes de datos. Y esto es... La fuente de datos es como el objetivo de una cámara fotográfica, ¿eh? Si tú tienes una que es como de juguete, como esa, ¿eh? Pues lo que vas a recoger... Puedes recoger un tipo de cosas, ¿eh? Y según la cámara, según el objetivo con el que apuntemos, ¿eh? Recogemos una información u otra, ¿eh? Es como con la fotografía. Nunca, nunca sale en la foto aquello que tuviste con el ojo, ¿eh? Sino lo que viste a través del objetivo. Pues, digamos que las definiciones que utilizamos, o que utilizan, ¿eh? Las fuentes de datos son como los objetivos de la cámara, ¿eh? Aquello que no está incluido en la definición no lo vamos a poder recoger, ¿eh? Por mucho que yo pregunte si no doy oportunidad a que las parejas del mismo sexo aparezcan como parejas de hecho y lo utilizo como filtro, ¿eh? Para corregir los posibles errores del sexo, pues entonces no voy a tener esa información. Aquí he puesto una cita de Begoña Brani que de alguna manera resume lo que he dicho hasta ahora. Insiste en que no hace falta solo que la realidad exista, sino que se perciba que exista y que se valore su existencia. Aquello que no valoramos, sobre aquello que valoramos no vamos a intentar recoger información. ¿Vale? Y en este sentido es muy importante que hubiésemos respondido a la tercera pregunta que os he planteado al principio, que es ¿Quién se encanta de hacer las estadísticas? ¿En manos de quién están las estadísticas normalmente? ¿Quién tiene poder? Sí, ¿eh? Hay una relación estrecha entre poder y estadística, ¿eh? No en todos los casos, porque luego podríamos ir a los microcasos en los que tú diseñas las estadísticas, pero muchas de las estadísticas, ¿eh? Y mucha, digamos, del trabajo que se hace viene de los institutos de estadística que, como sabemos, son órganos relacionados con los gobiernos, ¿eh? Esto no se nos puede olvidar porque es importante. No siempre son los institutos de estadística. Por ejemplo, la primera encuesta sobre esos del tiempo en este país la hizo Radiotelevisión Española. Y las encuestas del tiempo se supone que son una manera de medir el trabajo muy importante que nos ha posibilitado ver el trabajo reproductivo, etcétera, etcétera. Pero tampoco lo hizo, yo qué sé, el Instituto de la Mujer, ni nada por el estilo, sino para la televisión española porque me interesaba desde un punto de vista comercial. Así que vemos que la estadística está ligada a unos intereses concretos. Los primeros reencuentros de población que se hacen, ¿para qué se hacen? Impuestos. Impuestos y guerra, ¿eh? Impuestos y guerra, que son dos temas maravillosos. Y entonces solo se preguntaba, en principio, por la gente a la que se podía cobrar impuestos, que era el jefe de la familia, como se le llamaba entonces, o los hombres jóvenes que eran potencialmente recutables para leer. ¿Vale? Es algo que se nos puede olvidar. Bueno, yo creo que dice bastante de qué pasa con las fuentes estadísticas. ¿Me pasa nada así? Lo que quiero decir es que las fuentes de datos son constructivas de realidad social. ¿En qué sentido digo esto? En que a mí me parece que hay, digamos, las estadísticas se utilizan muchas veces, y no tenemos más que mirar a la prensa, para de alguna manera describir la sociedad en la que vivimos. En ese sentido, lo que aparece recogido en las estadísticas, muchas veces parece que no existe. O por lo menos no podemos cuantificarlo y en ese sentido no podemos de alguna manera corporizarlo. Y como ya he dicho antes, si utilizamos las estadísticas, si las estadísticas son el reflejo de la realidad, tenemos que acordarnos de que la realidad la vamos a ver a través del objetivo de esa cámara, que son las definiciones que utilizan las estadísticas. Yo creo que en este sentido sí que es importante, porque hay veces que dicen, ah, pues contad los números, ¿para qué? No nos sirve para nada, nos interesa más mirar las cosas de otra manera. Yo creo que a veces es muy importante cuantificar, medir, en el sentido de poder enseñar algo. Aunque sepas, aunque sepas perfectamente que la media es un espejismo, que la media no tiene que ver con las cosas que nos pasan a las personas. Pero, por ejemplo, uno de los que más he trabajado es la fecundidad masculina. Si yo no puedo calcular cuántos hijos tienen los hombres, porque no hay una estadística que me lo permita hacer, todavía más grave, a pesar de que las estadísticas existan, si nadie le da por calcular eso, pues no puedo comparar entre qué está pasando con los hombres y con las mujeres. Y se supone que está pasando por supuesto que está pasando lo mismo. Y no, no pasa lo mismo. Si yo no puedo, no tengo ninguna fuente que me permita contabilizar qué está pasando, cuántas horas invierten mujeres y hombres en el trabajo reproductivo y en el trabajo productivo, no puedo poner un gráfico que no he traído, pero que podría poner así, en el que se ve que las mujeres trabajan mucho más en el, o sea, invierten muchas horas de trabajo en el ámbito reproductivo, incluso aunque sean estudiantes. Ya hay diferencias notables. Entonces, yo en este sentido sí que creo que merece la pena hacer un esfuerzo por, sabiendo qué pasa con las fuentes de datos, sabiendo que somos indicables, intentar construir e intentar aportar definiciones nuevas para trabajar de otra manera. Me parece que es, que es.